Bueno, sí, vamos a mandar un saludo para toda la raza pesada que nos está escuchando o nos va a escuchar, mejor dicho, por todos los alrededores de aquí de Phoenix, Arizona y Los Ángeles, California y por todo el mundo. Ahora sí que vamos a estar en todos los canales de todas las Naciones Unidas. A ver, muchachos, ¿cuál se van a echar? 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 ¿A qué hombres pasaron? A ver, muchachos, ¿cuál se van a echar? 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 Muchachos, ¿cuál se van a echar? A ver, muchachos, ¿cuál se van a echar? A ver, muchachos, ¿cuál se van a echar?